¡Credo! De pronto uno se aleja de las imágenes queridas Amigo, quedas frágil en el horizonte Te he dejado pensando en muchas cosas Pero ojalá pienses un poco en mí Vos sabes, en esta excursión a la muerte que es la vida Me siento bien acompañada Me siento casi con respuestas Cuando puedo imaginar que allá lejos Quizá creas en mi credo antes de dormirte O te cruces conmigo en los pasillos del sueño Está de más decirte que a esta altura No creo en predicadores ni en generales Ni en las nalgas de mis universo Ni en el arrepentimiento de los verdugos Ni en el catecismo del confort Ni en el flaco perdón de Dios A esta altura del partido Creo en los ojos y las manos del pueblo en general Y en tus ojos y tus manos en particular No creo en el sube Altyazía